En febrero de este año se realizó la compra de las acciones de la empresa distribuidora eléctrica Unión Fenosa por dos empresas españolas en circunstancias particularmente oscuras. En esa ocasión, el ministro de Energía, el ingeniero Emilio Rapaccioli, aseguró que el Estado había supervisado esta transacción y que todos sus alcances serían dados a conocer a la población. Sin embargo, cuatro meses después, la reforma energética se sigue manejando en un clima de total opacidad. Ismael López nos cuenta la historia. La reforma energética que ahora rige al país fue aprobada en silencio por el oficialismo, cuando la atención estaba monopolizada por la firma de la ley del canal interoceánico. Tres leyes y un artículo del Código Penal se alteraron a la medida de la nueva empresa distribuidora de energía, TSK Melfosur. Tiene anomalía en su contenido y en la forma, en el procedimiento. En el procedimiento no se consultó. Fíjese que las únicas personas consultadas son las que se pueden considerar proponentes de la ley. El ministro de Energía y Minas, el presidente del INE y el ministro de Hacienda. Nadie más, ni siquiera la generadora, los usuarios, representantes de defensa de los consumidores. De manera que ahí se violentó de una manera categórica lo que establece la Constitución y en la ley orgánica de la Asamblea Nacional. Yo considero que es una reforma a la medida de los intereses de la empresa y considero que debería fortalecerse los mecanismos de protección al usuario. TSK Melfosur, conocida como TMI, adquirió en febrero el 84% de las acciones de gas natural fenosa por 58 millones de dólares. Asumió la deuda de 85 millones que la distribuidora tenía con las generadoras de Albaniza y del Estado. Además, cubrió 20 millones de dólares en pérdidas. Fuentes vinculadas a la industria eléctrica aseguran que las empresas españolas son solamente una pantalla de Albaniza, la verdadera dueña de la distribuidora, y plantean varias interrogantes que siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué dos empresas de ingeniería se involucrarían en el negocio de la distribución en el que no tienen ninguna experiencia? ¿Quién aportó el capital para realizar esta transacción? Y si los españoles son los nuevos dueños, entonces ¿por qué las negociaciones para la compra de las acciones fueron realizadas por el vicepresidente de Albaniza y tesorero del FSLN, Francisco López, teniendo como testigo al titular del Ministerio de Hacienda, Iván Acosta? Esta ley le da a estas empresitas, digo empresitas porque son varias veces más pequeñas que Unión Fenosa y varias veces más pequeñas que Gas Natural. Entonces, si ciertamente son ellos y no son otros los que van a estar operando la distribución, si no son solo prestanombres o alquilanombres, estas dos empresas pequeñas, ¿verdad? Les da una serie de facilidades que van en contra del interés ciudadano. Las facilidades incluyen que la nueva distribuidora podrá cubrir los 75 millones de dólares que invertirán en los próximos cinco años por el pago del impuesto sobre la renta. Otorga el valor de las inversiones contra el impuesto, no es deducible, es contra el impuesto. Si va a pagar 10 de impuesto a la renta y ese valor de las inversiones es 5, va a pagar 5 de impuesto a la renta el diferencial. En otras palabras, regalo, que quiere decir pierdo como Estado, pierdo como nación. Esa es la perversidad de los privilegios fiscales. El diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, justifica los tratamientos preferenciales. Pero no estamos regalando esa inversión. Todo lo contrario, no. Pero es dinero que el fisco deja de recibir. Por supuesto, pero recuerde que es una visión miope, es una visión cortoplacista pensar en lo que dejas de recibir de esa empresa cuando tenés un objetivo mayor. Tu objetivo mayor cuál es, recibir 10 millones de dólares de una empresa o garantizar que este eslabón de la cadena eléctrica cumpla su objetivo y de que el sistema eléctrico le funcione de mejor manera a las y no nicaragüenses. El oficialismo también perdonó multas por 2 millones de dólares que el Instituto Nicaragüense de Energía le había impuesto hasta antes del 11 de febrero. Los 2 millones no se le están perdonando a la nueva empresa. Obviamente estamos hablando de una nueva personalidad jurídica. Pero la empresa cuando compra adquiere su pasivo y su activo, usted lo sabe bien. Así es, efectivamente. Y entonces, en este caso particular, quien debió haber inicialmente reconocido ese pasivo y haberlo honrado fue la empresa que se fue. Pues, en todo caso, habría que preguntarle al INE los motivos por los cuales, en tiempo y forma, no fueron honrados esos compromisos. Se le perdona a la empresa sanciones, multas, cargas pecuniarias, pero el Estado, ¿cuánto de eso le perdona al usuario? La venta de la distribuidora se ejecutó por 162 millones de dólares. La empresa transnacional debió pagar 200 millones de córdobas en impuestos, pero el oficialismo también los perdonó. No existe base legal porque no se condonó. Se cometió una torpeza jurídica buscando un privilegio fiscal y buscando cómo eliminar una deuda ya generada con base en una operación que trajo consigo una imposición, que es la transmisión de las acciones de Norte y Sur a TCK. Esa operación, según la ley de concertación tributaria vigente del 1 de enero de este año, implicó 200 millones de córdobas. El experto fiscal Julio Francisco Báez mantiene que con la reforma energética, el Estado perdió una suma millonaria. El Estado renuncia a centenares de millones de córdobas. Por sumas que vas a restarte del impuesto a la renta, por gastos que te agrego yo, por IVA que no vas a recaudar, por obligaciones ya generadas como esta de las acciones que no me vas a pagar. César Zamora es gerente de país de AE y Nicaragua, uno de los principales generadores de energía. Es un fortalecimiento del marco legal para fortalecer a la compañía distribuidora de electricidad en Nicaragua. Y yo creo que eso beneficia el entorno del sector en conjunto, porque tenemos un sector distribuidor deficitario que le cuesta al país alrededor de 50 millones de dólares al año. La factura energética del país oscila entre 650 y 700 millones de dólares al año, pero las empresas distribuidoras siempre han sido ineficientes. Esta ley fue negociada por aproximadamente cinco años, es parte de lo que debió haberse implementado en el protocolo con los antiguos operadores y lo que contiene es algo que ya se había negociado incluso con el antiguo distribuidor, Diz Norte y Diz Sur. La reforma energética se ajustó a la medida de un memorándum de entendimiento entre la nueva distribuidora y el gobierno. Sin embargo, un documento que debería ser público se maneja como un secreto de Estado. Por la ley de acceso a la información pública, está en la obligación de hacerse público. ¿Qué es lo que amarraron el Estado con esa empresa? La gente no lo sabe. O sea, ¿en qué nos compromete a los nicaragüenses? Eso lo mantienen en secreto, lo cual hace pensar más mal todavía de lo que estamos pensando de estos acuerdos. Nosotros tenemos información de que ese protocolo y el contenido del mismo fue amplia y profundamente explicado por el presidente del Instituto Nicaragüense de Energía y el Consejo Directivo ante la comisión que dictaminó esa iniciativa de ley. Esta semana buscó durante 15 días al director del Instituto Nicaragüense de Energía, David Castillo, pero se rehusó a responder a nuestra solicitud. Recurrimos a María Antonieta Baltodano, responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública, para obtener el memorándum de entendimiento. Baltodano se discusó a través de un correo electrónico con el siguiente pretexto. Le informo que el INE no es parte del gobierno central, sino un ente descentralizado del Estado. Por tanto, no tenemos dicho documento en nuestro poder. Nosotros como diputados tenemos acceso a toda la información que soporta la iniciativa de ley que se aprobó aquí en esta Asamblea Nacional. Ahora, ese memorándum de entendimiento es un documento público que debe estar a disposición del público en el Instituto Nicaragüense de Energía. Porque ustedes personalmente no lo han obtenido, honestamente es algo que ya escapa de mis capacidades poderles responder. Hace dos meses el ministro de Energía y Minas, Emilio Rapacholi, no solo prometió que el memorándum de entendimiento sería público, sino que se presentaría en la Asamblea Nacional. Pero ahora Rapacholi se desmiente y se niega a brindar copia del memorándum. Nadie conoce. No lo conocen las autoridades de este país, no lo conocen los medios de comunicación, no lo conocen los legisladores, no lo conocieron al momento de la aprobación de esta reforma y es la fecha y todavía no lo conocemos. Durante dos semanas pedimos una entrevista con los nuevos dueños de Disnorte y Disur, el español Antonio Palomares y el representante del Estado, Gustavo Acosta, pero nunca nos permitieron pasar del primer piso. No hay todavía. Dice que no hay, no puede ver la entrevista todavía. El vocero de la distribuidora, Jorge Catín, jamás respondió a nuestra solicitud. Tratando de ser un servicio público, de una concesión pública, la distribución de energía está administrada por una empresa privada, pero como está en concesión, el bien en sí mismo es un bien que le pertenece a todos los nicaragüenses. Creo yo que no existe justificación para que los nicaragüenses no conozcamos las condiciones de un negocio que se está dando para la distribución de un servicio que nos compete a todos y que además tiene que estar garantizado por el artículo 105 de la Constitución. Los directivos de la empresa española nunca han respondido a preguntas de la prensa. Al anunciar la compra de la distribuidora, comparecieron ante los medios con un guión preestablecido y protagonizaron un monólogo. Ya tenemos el plan ideal para revertir la situación actual de la distribuidora. En la ley de reforma energética, los diputados no especificaron cuáles son las obligaciones de inversión de la empresa distribuidora. No es invertido lo suficiente y por eso el sistema no es adecuado y hay pérdidas todavía de 22 o 23 por ciento. Esas inversiones las vamos a pagar los nicaragüenses porque son deducibles de impuestos y los impuestos son de los nicaragüenses. También aumentaron el factor de pérdidas que influye al momento de calcular la tarifa. En términos sencillos significa que el distribuidor va a tener la posibilidad de que al momento de que se calcule la tarifa, decir que él le deben de reconocer cantidades millonarias en dólares y en Córdobas, producto de que la ley dice que el factor de pérdidas está aumentado y en consecuencia esas pérdidas no las puede asumir él y las tiene que asumir el usuario. Esas son algunas de las preguntas que siguen planteadas sobre esta oscura transacción que no solo afecta los intereses del Estado por las exoneraciones que le han otorgado a esta empresa privada que opera bajo la sombra de Albaniza y que de una u otra forma los costos serán trasladados al usuario.